Buenas noches jóvenes, hoy es nuestra clase número 12, hoy es viernes, estamos llevando la materia del sistema de información y sistema informático, el tema que estamos desarrollando es modelo de negocio, requisitos y análisis. Hoy tenemos que terminar de redactar el documento visión y tenemos que empezar a documentar el plan de proyectos porque el día lunes de la siguiente semana empezamos ya a implementar el proyecto. Así que lo ideal es que hoy terminemos con el diorama de casos de uso y el diorama de clases. ¿Para qué? Para que empecemos a implementar. El diorama de casos de uso nos permitirá establecer qué funciones vamos a implementar y el diorama de clases, o sea, qué repositorios va a tener la base de datos, o sea, qué tablas, qué entidades, qué relaciones debería tener. Así que vamos a compartir los objetivos de la clase por el grupo de WhatsApp. bien, sigamos, sigamos, bien, ya hemos compartido. Ahora jóvenes veamos nuestro documento visión. Cerraremos esta ventana. El día de antes de ayer hemos llevado hasta esta parte. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que redactar el propósito de este documento, el alcance del sistema que están proponiendo la definición y acrónimos que se van a utilizar durante el desarrollo del documento. Los glosarios decíamos que habíamos especificado varios elementos. También la oportunidad de negocio, la sentencia que define el problema, la sentencia que define la posición del producto y hoy tenemos que hablar sobre la descripción de los stakeholders o participantes del proyecto. Cuando hablamos de los stakeholders jóvenes, estamos hablando de aquellas personas que están estrechamente vinculados con la, con el desarrollo del proyecto. Especialmente desde el punto de vista del cliente y los usuarios jóvenes. Entonces, por eso se dice Carlos Baca Robles, representante de la empresa Alquimac. Necesitamos saber cuál es el nombre de esa empresa donde usted va a realizar su proyecto final. Por eso le dije, busque una empresa que realmente usted conozca, por lo menos tenga bastante vinculación. Entonces, ustedes nos han dicho de que sí. Ahora necesitamos hacer eso. Si no entiende más sobre el concepto de stakeholder, entonces agarra, busque en la web, que es un stakeholder y le va a dar, digamos, varias definiciones de lo que son los stakeholders. Pero de todos modos, le he pasado información relacionada también con el stakeholder cuando hemos, este, relatado, digamos, ¿no? Todos los contenidos vinculados con el desarrollo de este documento. Bien. De todos modos, vamos a ver nuestro material que hemos compartido anteriormente. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vamos a abrir una ventana para este fin. Entonces, nosotros estamos en la fase de inicio, en la disciplina que dice modelado de negocio. Estamos redactando el documento de visión y también tenemos que redactar el plan de proyecto. Por eso es que hoy tenemos que crear ya nomás nuestro diorama de casos de uso. Como ven, la resolución está un poquito medio, nada agradable. Y obviamente vamos a ver cómo hacemos de que esto funcione bien. También el diorama de requisitos. Tenemos que definir por lo menos, este, especificar uno de los requisitos y empezar, jóvenes, a elaborar ya los diáramas de clases. Aunque aquí tenemos como diorama de análisis. Lo más probable es que agarramos este diorama de entidad, relación, lo convirtamos en un diagrama de clases y sobre el diagrama de clases vamos a hacer todas las mejoras necesarias. ¿Está de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. De una vez jóvenes, entonces empezaremos a trabajar. Ustedes hacen el resumen del stakeholder, el resumen de los usuarios. Mira, ahí tienen que definir quiénes son usuarios del sistema. Tienen que ir detallando quiénes van a hacer, los que van a utilizar el sistema. Bien, el entorno de los usuarios. Dice el usuario entrar en el sistema autenticándose. Dice, ¿no? Entonces, ¿cómo se van, cómo se van a conectar con el sistema? Recordemos que nuestro sistema no es una aplicación web, es una aplicación de escritorio y obviamente va a estar centralizado dentro de la empresa. Habíamos hablado de eso también el día de ayer. ¿Sí? Otro, tenemos que hacer la descripción global del producto, sobre la perspectiva del producto, los supuestos, la dependencia, necesidad y características. Y aquí tiene que hablar jóvenes sobre las, sobre qué es lo que se necesita en el sistema. Para este sistema que del ejemplo dice, ¿no? Autenticación de usuarios, gestión de alquiler de máquinas, dice, ¿no? Gestión del almacén. Y obviamente eso es lo que se empieza a relatar, jóvenes. La prioridad es, ¿cuál es la prioridad o necesidad de la empresa de contar con algunos de los módulos? Porque en realidad esto al final se convierte en módulos de desarrollo. ¿Cuánto va a costar el proyecto? La parte del desarrollo, la implementación. En esta parte normalmente se hace un presupuesto de acuerdo a la cantidad de iteraciones que se piensa hacer. Entonces, cada iteración que permite este tener, contar este con una versión, digamos, ya implementable o que se puede utilizar en la empresa, uno va haciendo el precio. Pero para nuestro caso, simplemente vamos a hacer un cobro único, digamos, ¿no? Tanto el desarrollo del sistema, también cuando se lo implantemos el producto en la empresa, se lo instalemos cuánto va a ser. En realidad, este es el precio que paga el cliente. Este es un referencial para nosotros si este es lo que el cliente va a pagar al final. Entonces, necesitamos eso, especificarlo. Colocamos el nombre del producto software. Definimos las... Ah, perdón. Esta es una alternativa de competencia. Así que tengo que buscar ahora, jóvenes, unos dos o tres productos. Lo ideal tenemos tres productos. Ya he colocado aquí dos, tres productos que hagan lo mismo que yo quiero hacer. Entonces, usted va a buscar en la web tres productos y va a analizar qué cosas hacen esos productos. Y va a colocar si es su fortaleza o es una debilidad que ellos tienen. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces algunas cosas que simplemente no representan mucha amenaza para nuestro producto. Entonces, colocamos una debilidad o una fortaleza del producto. O sea, cosas interesantes que tenga el producto. De la misma manera, fíjese, hemos colocado alguna funcionalidad del sistema y hemos identificado si es una fortaleza o una debilidad desde nuestra perspectiva, obviamente. ¿Sí? Luego hacemos el resumen de características. Dice, a continuación se mostrará un listado de los beneficios que obtendrá el administrador a partir del producto. Entonces, colocamos eso, los beneficios, los beneficios del administrador, gestión de máquinas, gestión de alquiler y todo lo demás. Bien. Una vez que hacemos eso, jóvenes, vamos con otros requisitos del producto y vemos qué cosa más podríamos hacer para la siguiente versión. Pero dice, en una siguiente versión se implementarán los siguientes requisitos, ¿no? O requerimientos, como lo quiera ver. Bien. Y con esos jóvenes terminamos el documento visión. Entonces, también recordarles, jóvenes, que a ustedes se les ha entregado dos documentos de apoyo, ¿no? Uno era el de la música asiática, también se le ha pasado como guía. Y la música asiática tiene lo mismo. Sí, mira, fíjese. Vamos más abajo. ¿De dónde dice descripción? Mira, hace su descripción de los participantes. Así que sugiero de que siga el formato. El día de ayer uno de los compañeros metió mucha información dentro de este documento. No es para eso. Por eso, fíjese más o menos qué es lo que está pidiendo y en función de esos jóvenes, ustedes van aportando. Otro detalle es de que, acuérdese, que también le he pasado la plantilla de, le hemos pasado, creo, del documento de este mismo material, le hemos pasado el, lo que dice el documento de visión formal, que dice, ¿no? Y este documento, obviamente, tenía esta especificación en inglés porque es un, es una plantilla original, digamos, ¿no? De, que utilizan las empresas, digamos, ¿no? Norteamericanas. Y obviamente, lo único que tiene que hacer es marcar, traducirlo paquetito por paquetito, digamos, ¿no? Lo que quiera, o párrafo por párrafo para ver cómo debería hacer las cosas. Porque este es como, me muestra algunos ejemplos, me sugiere algunos detallitos, cómo debería, qué debería hacerse en cada título o subtítulo, o en cada sección. ¿Están de acuerdo? Entonces, este documento me muestra muy claramente lo que debo hacer. Lo único es de que no está en nuestro idioma, tenemos que entender eso, jóvenes, porque estos, estas estrategias, o estas herramientas, o estos, o estas metodologías de desarrollo de software, no son, pues, de, 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 no es producción latina, por lo tanto, no están en español. Es producción, este, extranjera, es para los gringos, y obviamente que nosotros estamos adoptando esas costumbres de desarrollo de los gringos. Bien, entonces, jóvenes, definámonos un tiempo, ¿cuántos minutos nos damos, jóvenes, para poder desarrollar esa parte hasta finalizar el documento visión? Propongo, jóvenes, veinte minutos, veinticinco, ¿cuántos? Hoy día debemos y exponemos, ¿sí? El documento visión, lo mismo que hemos hecho el otro día, lo exponemos al documento visión, en función de lo que se ha alcanzado, ¿están de acuerdo? En general, faltan varios alumnos. Sí, pero yo tengo, tenemos que avanzar jóvenes, así que si usted está solito y yo esté el único participante del grupo, va a tener que avanzar usted solo, ¿están de acuerdo? ¿De acuerdo? Así que, si no, ¿qué podemos hacer, compañeros? Porque no nos va a dar tiempo. Volvamos a revisar nuestro plan de proyectos jóvenes, ¿sí? Nos va a dar tiempo para poder empezar a implementar conforme a lo que tenemos planificado. Algunos de ellos, digamos, han pedido licencia porque obviamente están de viaje, dicen, pero no sé qué podemos hacer, es la pregunta que yo hago, ¿sí? Tenemos que implementar, a ver, veamos nuestro plan de clases jóvenes, veamos nuestro plan de clases. Miren, hoy tenemos que terminar con todo lo que son la documentación. El día lunes empezamos y implementar y vamos a ir dibujando los diáramas. O sea, esto se hace casi paralelo con los diáramas que van a faltar. Pero hoy deberíamos terminar con lo que es la documentación. Miren, casos de uso y todo lo demás. Así que démonos un tiempo, presentan y inmediatamente empezamos con el siguiente documento. Miren, y tenemos dos días para el diseño de la base de datos, un día para los formularios e informes, crear las herramientas para los formularios, ¿no? Y ya viene el examen el día viernes, miren, viernes es nuestro examen de la siguiente semana. El lunes nos dedicamos a afinar más nuestro proyecto final y el martes ponemos jóvenes. Por eso es que no tenemos mucho tiempo jóvenes para poder, digamos, de, como quien dice, dar un respiro. Tenemos que acabarlo, ya nomás tenemos que acelerar, como quien dice, pisar el acelerador y empezar nomás a avanzar jóvenes. Es mi sugerencia, ¿sí? Entonces, si usted está solito, va a tener que trabajar solito. Si hay dos, tiene que trabajar entre dos. Por eso es que, como somos equipos de trabajo, no podemos detenernos. Alguien tiene que cumplir, digamos, con llevar la batuta adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, definamos de una vez cuántos minutos jóvenes para poder empezar a trabajar con el documento visión. ¿Hola? ¿Qué dicen jóvenes? ¿Cuántos minutos nos damos? 30 minutos. ¿30 minutos será? ¿Sí? Después de 30 minutos tienen que exponerlos jóvenes. Mejor si lo hace un poco más antes. Yo quería que lo hagan unos 25 minutos porque se supone que usted ya lo conoce el documento. Ya. De todos modos, le voy a dar 30 minutos, pero tiene que estar terminado y tiene que exponerlo. No meta cosas que no tiene que haber en el documento. Lo único que le pido eso, porque lo único que está haciendo está, está, o sea, está terquiversando, digamos, el uso del documento. Hay un siguiente documento que se llama plan de proyecto y ahí va a meter muchas cosas. Por eso, agarre, lea bien lo que le está pidiendo en los ejemplos, en todo, y coloque lo que le pide necesariamente. ¿Listos jóvenes? Entonces, vamos a cronometrar 30 minutos y en 30 minutos nos vemos. Voy a dejar de compartir primeramente. ¿Sí? Y luego cronometramos los 30 minutos para trabajar. ¿Están de acuerdo? ¿Listos jóvenes? 30 minutos, corre tiempo. 30 minutos, corre tiempo. 30 minutos, corre tiempo. 30 minutos, corre tiempo. 40 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 minutos, corre tiempo. Gracias.